El centro comercial del BD Bacatá será parte del edificio más alto de Colombia cuando se termine la construcción. Los arriendos de los espacios comerciales ya están en demanda por parte de varias grandes marcas interesadas en lo que será no sólo el primer, sino el mejor centro comercial del centro de la ciudad. La demanda es colosal. Gracias a las más de 3.500 personas que han invertido más de 200 millones de dólares en la primera etapa del BD Bacatá, Prodigy Network ha establecido el récord mundial de crowdfunding en el sector inmobiliario. El centro comercial, como todos sabemos, disfrutará del beneficio del gran tráfico peatonal del centro de la ciudad y de la clientela cautiva de 117 oficinas, 396 apartamentos y un hotel de 364 habitaciones. Por esta y muchas más razones, este centro comercial será uno de los más exitosos del país. Se comercializa a través de FIRIs, que son como se conoce localmente a los REPS, o participaciones sobre el mismo, que generan una rentabilidad a partir de la mensualidad que pagan los arrendatarios de los locales comerciales. Aproveche esta oportunidad de ser parte de uno de los sitios de mayor valorización y desarrollo de la ciudad. ¡Invierta en la Bogotá del futuro! Comuníquese ya con uno de nuestros asesores y sea también uno de los felices propietarios del BD Bacatá.